¿Cómo va a estar de vacaciones? En el caso, pero si el abogado de Maciel que metió la pata en todos lados, digamos desde el asalto donde encontraron el botín. Dieguito, está bien la imagen. Y no por equivocarse, no es que metió la pata porque se equivocó. No, claro, no, no. A sabiendas. Tenía que custodiar la camioneta de Pérez. Fraguó las actas según lo que sospecha la justicia. Bueno, el abogado de ese hombre está de vacaciones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está tranquilo. Que evidentemente lo preocupante es que aparentemente la jueza no tiene mucho concreto en contra de Maciel. Porque el abogado está de vacaciones. Vuelve el 10 de septiembre, me dijo. Se comprometió con salir en este programa. Ok. Y metí una frase dinamita. A ver. Me dice, la verdad, la abogado de Maciel, tomémoslo con pinza. La verdad está dentro de la familia. ¿De la familia? Sí, sí. Laudelina, Benite. Es la línea Bullrich. Me dice, no, no. De la familia. Papá, mamá de Loan. Hermanos. Hermanos de Loan. Bueno. Me dijo, o mienten, o tapar una verdad, encubren. O mienten. Algo saben. O están tapando algo, están encubriendo algo, no quieren que se conozca algo. Me dijo, cuando vuelva, voy y esto que te estoy diciendo por teléfono a vos, directo, de hecho me autoriza decirlo, lo voy a decir en tu programa. Hola. Volviste. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, enhorabuena. Acá estoy. Ya estamos por terminar. Ah, ya nos vamos. Llamó a Pierri. ¿Qué dice Miguel? Este programa lo ven todos. ¿Qué dice Miguel? Aunque sea un ratito, tic, lo ponen. No, sí, mucha gente. Me dijo, está de vacaciones. ¿Dónde? Nos tendríamos que preocupar. Nosotros que queremos la verdad, salvo que Maciel no tenga efectivamente nada que ver, está metido en paria Maciel. A ver. A ver. Si Miguel, si Miguel. Sí. Pasó desapercibido por algo es. Es muy inteligente, Miguel, ¿eh? Sí. Bueno, es bueno de los penalistas. Yo creo que pagó el ticket y dijo, yo saco el mejor palco, miro desde arriba, Maciel cerrá la boca, vos también esperá, mirá y dejá, vamos a ver un partido. Claro. Y es verdad. A ver qué logran. ¿Quién habló de...? Bueno, me dijo, voy a volver el 10 de septiembre, estoy en Buenos Aires, voy a salir en alerta 24-7. Alerta 24-7. Ah, muy bien. Me dice, la verdad, me tiró una frase. La verdad está dentro de la familia. Le digo, Laudelina, Benítez. No, la familia, te dije. Papá, mamá de Loan, mi hermano de Loan. No comparto. No comparto con Miguel. Me dice, o están mintiendo o están tapando algo, están encubriendo algo. Vuelvo a repetir mi teoría. ¿Viste que hoy hablamos de carpetazos? ¿Sí? Sí. Muchas veces, para que dejes de molestar, quizás tengo algo tuyo viejo, quizás de otra cosa. ¿Sí? Quizás de otra cosa. Y por ahí te hago callar. Porque si no te pego por este lado. No puedo. Por este porque es legal. ¿Entendés? Porque me venís llevando bien. Pero te puedo pegar con este. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos? ¿Nos sentamos? ¿Negociamos? Y bueno, yo qué sé. Por ahí viene, por ahí. Por eso te digo, yo no vinculo papá, mamá, hermanos con la desaparición directa de Loan. Sí creo que hubo un llamado y le dijeron, Gaucho, mirá acá lo que tengo. No de Loan. Me aprieta. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Feliz cumpleaños. Pasa siempre. Pasa siempre. Che, José no sale. En el mundo del poder. Pero, a ver, vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir. Segundo día que nos clava, ¿eh? A mí me importa más que José, me importan los letrados. Que son los que deben dar explicaciones. ¿Sí? Porque yo de forma... Si no quiere hablar como ciudadano, como hablábamos en mi casa. Bueno, hablemos de forma técnica. Él como abogado, yo como periodista. Pero por lo menos podría ser muchas preguntas y repreguntas. Abogados quiero. ¿Qué me va a decir José? José claramente, José o los padres o la madre, y me va a decir, mirá, Nahuel, la verdad que... Yo estoy en un momento atravesando el dolor de la pérdida, de esa raza, lo que vos quieras. Y tengo que decir, tenés razón, discúlpame. En cambio al abogado le puedo hacer otro tipo de preguntas. ¿Se entiende? Escribe mi... ¿Quién? Mi amigo Correntino. ¿Qué quiere? Hay otro amigo Correntino en línea también. Y me dice, tienes razón, Nahuel, el carpetazo es lo habitual acá. Y claro, pero a ver... Hace más de 30 años. Chicos, chicos, chicos. La justicia tiene preparada la carpeta. Chicos, acuérdense... Ah, ¿cómo arrancó? ¿Viste cómo arrancó la causa esta? Que donde un cura y un comisario manejan un pueblo, ¿sí? Donde hay provincias que son feudos. Y cuando vos le mostraste los dientes... Acá hay un solo error. Acá hay un solo error. Te lo dice uno que lo quiso hacer... Y no me sale bien, che. No me sale bien. Vos cuando vas a pelear contra el poder real... El poder, estoy hablando, ¿eh? El poder corrupto. Poder corrupto. Cuando vos vas a pegarle... Tratá de dormirlo de una sola piña. No es literal lo que estoy diciendo. El golpe es que acerté. A ver, yo lo voy a llevar... A lo bajo. A lo llano. Si vos, Diego Esteves, o Nahuel Suárez, no importa, cualquiera de nosotros, nos subimos a un ring... Y enfrente vas a tener a Mike Tyson, que la piña que le pegue dormilo, porque si queda despierto te come. El vuelto no va a ser caramelos. Dormelos. Exacto. Pero en la lógica, si vos hoy, por más que esté grande, todo lo que vos quieras, te pega una piña, te agarra Tyson, si en la primera no lo dormís, perdiste. Bueno, acá pasa similar. Si vos en el golpe no dormiste al poder, el poder te va a dormir a vos. Y ellos lo saben y todos lo sabemos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no creo, no creo lo que dicen, ellos lo vendieron, no, no. Sí creo que le dijeron, tengo esto tuyo, no es de esta causa, pero si saco esto, vuestas en el horno, sentémonos y vamos a negociar. Y de atrás de cámara una persona me decía, sí, 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 no sé por qué, y me voy a saludarlo. A ver, vamos. Gracias. Che, estoy, estoy grande. Escúchame, Pablo. Eso, mirá. Pará. Eso, 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 eso. ¿Por qué a vos te ponen los pantalones bien? Pensé que había traído un zapato de cada color. Pensé que había traído, pero no. Porque como miraste los zapatos, digo, mirá si es que es fiel. Con los pantalones. Pero vos estás bien. Les decían, bajarlo a tomar agua cuando venía. Lo que pasa es que creciste. Te pegué un estirón. Pegué un estirón. Bueno, si no nos dejan ni sonreírnos un rato. No. No.